Hola hermanos y hermanas, bienvenidos al segundo video de nuestra serie Poemas y Oraciones, donde yo elijo un poema y una oración y los pongo juntos. Y esta es para nuestra comunidad hispana-latina aquí en la parroquia Catedral de la Natividad en Bethlehem, Pennsylvania. Y como he dicho antes, hago esto todo porque para nosotros como anglicanos episcopales entendemos que una manera por la cual encontramos a Dios o podemos encontrar a Dios es la belleza, especialmente en este caso, la belleza literaria. Y el idioma español y la cultura hispana-latina nos ofrece una literatura muy rica, muy profunda, muy importante para que nosotros podamos mejor encontrar a Dios por la belleza que nos ofrece el idioma. Hoy les ofrezco un poema de César Vallejo. César Vallejo fue peruviano. Él nació en 1892 en Santiago de Chuco, en Perú. Y sus abuelos, ambos de sus abuelos, eran sacerdotes de España. Y ambos de sus abuelas eran mujeres indígenas peruvianas. Eso es importante porque la vida de Vallejo fue tocada mucho por las causas de los indígenas. También César Vallejo se convirtió en activista political y por eso pasó mucho de su vida en exilio en París, en Francia y también en España. Y es importante saber también que César Vallejo, sus poemas, especialmente sus poemas, se reconocen por el mundo como uno de los poemas más importantes del mundo y especialmente del modernismo y las primeras vanguardias. Este es de su colección de poemas que se llama Los Heraldos Negros, que se publicaron en 1980. Los Heraldos Negros Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros, que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan, que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como charca de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo Y nuestra oración hoy viene del oficio de completas, el oficio que se suele orar antes de acostarse. Oremos. Sé con nosotros, oh Señor misericordioso, y protégenos de en las horas de esta noche, para que los que estamos agobiados por los cambios y azares de esta vida, descansemos solo en ti, que nunca cambias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones.